¡Farandureando con el gordo! Cristo Rey Gusticos Gusticos Barrio Los Ángeles Barrio Los Ángeles, perdón, oiga, lo cambié de lugar, oiga, y brinca una verdad, Barrio Los Ángeles Qué lindo todos esos lugares del sur, yo me crié gatillo hace muchísimos años Me di cuenta Mi educación fue prácticamente gatillo, yo estuve en la Escuela Pacífica Fernández Y luego pasé al Liceo Roberto Renes Mesén Y de verdad que uno se siente orgulloso de ver esos barrios, todo lo que han aportado y todo lo que han dado La gente muy linda de todos esos barrios Yo he dado vueltas con el karaoke, uuuh, todos los barrios Y en esto ya son, lo que es karaoke ya casi 20 años De andar dándole vuelta al asunto De hecho los pioneros ahí con muchos amigos que nos han ayudado también en lo que es el karaoke Igual que la gente, la gente que nos sigue también es bastante, es demasiado Además de digo yo, muchas gracias a todos los amigos ahora que si nos están en sintonía Agradecerles de verdad, bendiciones siempre Claro que sí, yo pienso y siempre he pensado que el karaoke Es un medio en donde la gente llega a compartir Y a desestresarse Eso mismo Por eso es tan importante siempre que el karaoke, y siento que el karaoke ha ido evolucionando Y que los karaoke ya no pueden ser el show simplemente de poner karaoke, poner karaoke, poner karaoke O sea, todo va, todo va en un proceso Y si usted no se mete en ese proceso Llega el momento en que tu negocio decae ¿Por qué decae? No decae porque sea malo, por malo personal Sino porque la gente, los gustos van cambiando, Campeche Así es Y como ha ido evolucionando bastante el karaoke Y lo que me cuadra a mí de los karaoke es ver que llega gente y se para ahí y se la cree Es que es lo bonito, o sea, se para ahí Claro papi Y eso es lo bueno porque, hey, tiene que creérsela y tomar ahí el ritmo La estrella en un momento Ay, qué lindo, papá Bueno, hay algo muy importante Mario Que yo siempre, siempre pienso Y lo digo porque yo posiblemente nunca hubiera estado en este mundo Si no hubiera sido porque existió Grammys Karaoke ¿Verdad? Yo llegué en una circunstancia de vida hace muchos años a Grammys Y cogí un micrófono y canté Y me gustó Me gustó la sensación, el reto Yo siento que al que le gusta cantar le tiene que gustar el reto Claro Le tiene que gustar el reto, tiene que creérsela como dice Campeche Y muchas veces va a haber muchísima gente que no quiere escucharte Bueno, nos vamos porque Marito tiene que cantar Ah, vamos Marito para allá, para otro lado Vamos Marito, porque ya nos quedan cinco minutos Aquí inicia y termina Pero usted mi amigo, estamos esperando su llamada Su mensaje al 88385102 Queremos regalarle un hospedaje en Monte Campana ¿Verdad Campeche? Por supuesto, pueden llamar al 22, 22, 23, 23 Aquí con porritas que se ponen las pilas acá en los controles El chavalazo porrito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video